En Radio El Carbón, en VivoVivoChile.cl y en VivoVivoTV.cl, canal 26.1, ya lo estamos viendo, lo estamos escuchando. Don Agustín Ollarzún Velázquez, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, bien, ¿y tú? Bien, gracias, tantas lunas pues Agustín, ¿cómo estuvo el fin de semana? Oye, ayer el Marco Constanzo nos contaba que estuviste ahí también con ellos en un programa para los chilenos en el exterior, con la Paulina Daniel me dijo, me contaba. Sí, el otro día, el día lunes estuve en el programa de invitados y estuvimos conversando varias cosas. Ya, como atracciende. Como atracciende. Bueno, mira lo que hemos creado Joaquín Hernández. Oye, Agustín, bueno, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, en honor a lo que pasó en las últimas semanas con los temblores, los sismos, los terremotos, vamos a hablar de eso hoy día. Si bien no es un tema tan paranormal, hay cosas que son bastante interesantes de saber, de reconocer, de conversar y de analizar también. Si bien no es tanto del índole paranormal, sí hay cosas que podemos relacionar con experiencia extrasensorial referido a esto, ¿cierto? Sabemos que nosotros vivimos en un país sísmico y que acá siempre tiembla y es algo ya común, que asombra increíblemente a la comunidad extranjera. Cuando acá ocurre algo, generalmente uno tiende a mantener la compostura, está tranquilo. Tú mismo la otra vez lo viviste, ¿cierto? Yo creo que alguien que no está acostumbrado a veces salió arrancando. Claro, es que también, a ver, yo parto desde la base de que tenemos que siempre estar preparados y alerta. Aquí no es que, por ejemplo, se sabe que, y aquí donde quizás vamos a tratar el tema, los terremotos desde el punto de vista científico o un movimiento telúrico. Hablemos que terremoto en rigor es cualquier movimiento de tierra, es un término en latín, ¿no? Pero el hecho de que desde el punto de vista científico no se pueden anunciar, y además que en Chile tiembla más despacio, más fuerte, pero siempre tiembla. A veces imperceptible, pero siempre hay movimiento. Siempre hay, bueno, sí, de hecho, como vivimos, que se estuvieron en un país sísmico, esto siempre está pasando y de hecho ya no nos damos cuenta de cuando esto sucede. De hecho, lo mismo que tú dices, no se puede predecir, sin embargo, hace mucho tiempo, no sé si tú te acuerdas de este de Aroldo Maciel y Aroldo Maciel, perdón, y Quake Red Alert, ¿no? Algo así de su... Una cosa así, era así. Red Quake Alert, algo así, que supuestamente predecían terremotos y se basaban, o tenían el supuesto de que sobre la base de ir monitoreando ciertos comportamientos, estos terremotos teniendo un comportamiento espejo que se podían reflejar, ¿sí? ¿Qué pasaba con eso? Que Aroldo Maciel y su grupo acertaron a varios sismos, por ese motivo acertaron, pero físicos, geofísicos, si han entendido el tema, que ha estudiado las predicciones de Aroldo Maciel y compañía, han llegado a la determinación que solamente el 6% de lo que él ha predicho se ha cumplido. O sea, la nada misma. O sea, le ha acertado en ciertas ocasiones con terremotos, magnitudes, sí, pero es muy poco para determinar que su método es efectivo. Si bien él señala en varias entrevistas, ha dicho que utiliza algo que es como un método espejo, que es cierto, él va estudiando, en cierto, los sismos que van ocurriendo a diario, va sacando cálculos, va haciendo aproximaciones, generalmente erra. Pero las pocas veces que ha acertado ha causado sensación. Claro, es que ese es el tema, porque finalmente él postula que, o postulaba, que finalmente también ha utilizado un modelo científico en base a cálculo y todo el asunto. Pero siempre, claro, tú lo dijiste en el 6%, solamente le acertó, una vez que se hace este estudio, en un 6% de todas las veces que intentó predecir un sismo, 6%. Pero yo siempre tuve mis reticencias con él, principalmente, y con quienes le daban la tribuna también, porque eso generaba mucha alarma también. Ahora, como te lo decía al inicio, hay que estar preparado, hay que estar siempre, y no es normal, porque, por ejemplo, siempre de repente leo mensajes en Twitter o en las redes que dicen, oye, hace mucho calor, hace mucho frío, o no sé, los perros están ladrando, y es como, chuta, que raro que uno diga eso al aire, jamás, po. O sea, no puedo, po. Entonces, eso es. Precisamente con eso, el calor, la gente tiende a creer o a relacionar que cuando hay mucho calor va a temblar o va a pasar algo, porque ha sucedido en otras ocasiones que esto ha coincidido, pero no es un síntoma ya. Desde meteorología y gente entendida en esta materia, se ha estudiado, se ha determinado que no tiene, no es una causa de terremotos, o no es una señal, no es nada, ya que haya calor no significa que va a temblar necesariamente dentro de las próximas horas, o que el cielo esté extraño, o sea, no es un síntoma de un sismo próximo, nada que ver, ya, esto puede suceder en cualquier momento, con lluvia, con frío, con viento, con nieve, va a pasar, pero que haya calor extremo, o que uno diga que está raro el clima, como uno suele decir a veces, no es un síntoma de que va a temblar, eso es una creencia que está errada. Lo que sí es cierto es el comportamiento de los animales. Nosotros hemos perdido muchas de nuestras habilidades extrasensoriales, o sea, como hablábamos hace un tiempo, esto de las habilidades extrasensoriales, que vamos a retomar después. Uno está tan tecnologizado, por decirlo así, tan dependiente de un celular, de un computador, y eso provoca que uno vaya perdiendo, cierto, la capacidad de asombro, por un lado, y también la capacidad de estar atento, porque uno confía mucho, aparte de sus sentidos en la visión, confía mucho en lo que nos entrega internet, los computadores, los celulares, los smartphones, cierto. Estamos muy tecnologizados, y eso hace que uno vaya perdiendo el sentido de lo que está pasando alrededor. Entonces, uno no está atento a las señales, pero las señales sí se presentan. Sin embargo, para nosotros son imperceptibles. Los animales domésticos, perros, gatos, gallinas, etc., son capaces de percibir estas variaciones o estos pequeños sismos que vienen antes de un gran terremoto. Son vibraciones que son imperceptibles para nosotros al oído humano, pero que los perros, por ejemplo, los gatos, sí perciben y provoca que se coloquen intranquilos, porque perciben algo extraño, un movimiento extraño, un sonido que no es habitual, y eso los coloca, los altera, mejor dicho. Y un síntoma, bueno, no sé si acá en Chile pase, pero en otros países se señala que las cucarachas comienzan a arrancar de sus guaridas antes de un terremoto. O sea, si tú ves que las cucarachas están arrancando, es porque viene un terremoto. Y eso es un síntoma infalible, porque ha pasado en todos los terremotos, se han percatado que, o las hormigas también, podríamos acercarlo a eso, abandonan sus... Abandonan los lugares donde habitan, los abandonan, se van, arrancan. Sus guaridas, sus cuevas, sus hormigueros, madrigueras, etc. Claro, te responde también a un reflejo propio de su naturaleza, y eso también tiene que ver, claro, con la percepción quizás más alta que tienen de percibir el sonido. Dicen que los perros, por ejemplo, tienen un oído desarrollado miles de veces con más sensibilidad que, por ejemplo, el oído humano. Claro, y nosotros, bueno, es que en realidad ellos, por decirlo así, lo mantuvieron. Nosotros los fuimos perdiendo en base a todos los aparatos, a toda la tecnología que hemos ido adquiriendo. Vamos perdiendo ciertas cosas porque las vamos sufriendo, reemplazando con toda esta tecnología. De hecho, leí adelante que el ser humano tiene la habilidad de la telepatía, pero como tecnología para comunicarse, y obviamente desarrolló el habla, perdió esta habilidad de la telepatía porque ya no le fue necesaria, ya no era necesario comunicarse mentalmente con otros o desarrollar algún tipo de comunicación mental porque lo suplió con el habla y ahora lo ha suplido con la tecnología. De hecho, en mucho tiempo más vamos probablemente a ir perdiendo otros sentidos o vamos a ir disminuyendo el uso de algunos sentidos porque lo vamos a suplir con otras cosas. Y eso hace que perdamos sensibilidad. Y en este caso, con los terremotos, que no los podamos predecir aunque las señales estén ahí mismo. Y, bueno, el terremoto más grande históricamente registrado siempre va a ser, bueno, no sé más adelante, pero hasta en nuestros días, ese terremoto de Valdivia, que es el más grande, o sea, el mito popular cuenta que se dice que es de 9.5, pero en realidad no se pudo dimensionar porque el medidor llegaba hasta 9.5 solamente. Eso es lo que cuenta. Marcó al máximo. Marcó al máximo y no pudo marcar más porque tampoco se sabe. Eso es lo que se cuenta popularmente. Ya lo he escuchado muchas veces que el medidor llegaba hasta 9.5 o 9 y se pasó hasta 9.5, pero más allá de eso no llegaba porque no había existido un sismo de tal magnitud antes. Entonces, como no existía, se pensaba que se llegaba hasta eso. Pero de Valdivia, que duró 10 minutos aproximadamente, causó estragos, ahí veíamos en una de las imágenes, a nivel mundial. Exactamente. Con un tiempo impresionante. Y antes de pasar por un video que nos explica y nos lleva a teorizar un poco de eso, sabes tú que en Lisboa, en 1755, hace muchos años ocurrió un terremoto, duró un par de minutos, pero también tuvo bastante impacto en Europa. Ya fue una magnitud de 8.4 en la escala de Richter. Y se señala que en ese año Lisboa quedó destruido. O sea, fue una cuestión 8.4, imagínate tú, en 1755, Lisboa salió abajo con este terremoto. Comenzamos que la escala Richter es la que mide la magnitud mediante instrumentos y la percepción que nosotros tenemos respecto al movimiento, a si nos podemos mantener en pie, al daño producido, a las afectaciones que hay. Esa se mide en escala de Mercalli, que tiene una numeración o una escala de 1 a 12. Conforme aumenta el daño, aumenta en la escala. Exacto. Y ahí gracias Gonzalo por la aclaración. Porque eso igual a la gente lo produce, porque de repente es con Richter, de repente es con Mercalli, cuál es la diferencia, pero se produce esa apreciación. Entonces, 1755, Lisboa se viene abajo, ¿ya? Y esto se sintió en Groenlandia, en las Antigas, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña, en Irlanda, e incluso en otras partes de África también se sintió esto, para que veas tú la magnitud, lo fuerte que fue. Para ese entonces, este terremoto, 1755, en Lisboa. Luego, tenemos uno en San Francisco, Estados Unidos. Duró un minuto, pero murieron más de 3.000 personas en ese minuto que duró el terremoto, ¿ya? Fue de 7.9, o sea, no fue tan grande, no fue algo fuerte, pero sí ocasionó destrozos varios e incluso incendios, ¿ya? Y estos incendios perduraron por días, ¿ya? No es que comenzó un incendio y perduró varios días, el terremoto duró un minuto, pero los estragos, las consecuencias que tuvo, fueron muy graves, ¿ya? Después, tenemos uno en 1923, Encanto, Japón. ¿Qué pasó ahí? Lo mismo, ya también un terremoto, esto fue en 1923, a eso de mediodía. Comienza a temblar y pasó algo muy parecido a lo que pasó en San Francisco, Estados Unidos. Que, claro, ya falleció mucha gente, pero comenzaron los incendios, que también duraron semanas y no había casos que los pudiesen apagar. Porque era mediodía, la gente estaba cocinando, ¿cierto? Tenían sus fogones encendidos, algunas casas. Vino el temblor, que fue de 7.8, y claro, que ocasionó que el fuego se comenzara a expandir, 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 y esto ocasionó que hubiesen incendios, la gente se volviese, por decirlo así, se desesperase, no supiera qué hacer, porque no tenía dónde arrancar, y además tú ves que estaba temblando y más encima se está quemando todo. Poder decir el infierno, llegó a la tierra, pensaron en ese tiempo. Después, bueno, el terremoto de Valdivia, que lo vamos a ver más ratito, en Alaska también ocurrió uno, en 1964, que fue de magnitud 9.2, ya recordemos que el de Valdivia es de 9.5, en Alaska fue de 9.2. Murieron 131 personas, ya no fue tanto, pero convengamos que en Alaska tampoco vivían. Claro, considerando la densidad demográfica habitacional. Claro, duró 4 o 5 minutos, claro, y no murió tanta gente, pero sí fue bastante fuerte. Ahora, como no es un lugar tan habitado, una población populosa, ¿cierto?, no causó el mismo impacto, ¿cierto? Y, ¿qué es lo que pasa con el terremoto de Valdivia? Bueno, hay otros también que van bajando en escala, por ejemplo, tenemos un temblor en Japón, en la isla Honchu, en el 2011, que fue de 9.0, también en Kamchatka, en la antigua Rusia. Sí, hay también lo que ocurrió en 2011 con todo lo de Fukushima, también. También en Fukushima. Hasta hoy día estamos ahí con esas cosas. De hecho, eso, si te das cuenta tú, un terremoto no es algo que pasa, ocurre en ese tiempo, y hasta ahí llegó, no, es algo que perdura en el tiempo, que ocasiona estragos, y que se mantiene, como dices tú, lo de Fukushima también. Bien, pasó en 2011, si no me recuerdo, y hasta los días de hoy seguimos teniendo las consecuencias. Porque están extrayendo el agua contaminada y todos los residuos radioactivos de esa planta, hasta por estos días lo van a empezar a realizar. El tema con los temblores, los terremotos, los sismos, que no se puedan predecir, es que no tienen un comportamiento lineal. ¿Ya? No es que tú puedas predecir que, ah, esto se está comportando así. No, a veces está tranquilo, a veces se mueve, a veces es más, a veces es menos. Entonces, no se puede sacar una deducción rápidamente, porque no es un comportamiento estudiable. No ofrece las variables necesarias para que se pueda analizar. Es decir, esto es así. ¿Podrías colocar el video, Gonzalo, del terremoto agotiva? Y que nos hable, también, esto fue hecho en 2010, ¿ya? Para que hagas una comparativa de qué pasaría si esto fuera ahora el intenso terremoto. Bueno, vamos a aceptar la fuente. Este video lo realizó National Geographic y fue emitido también por ese canal. Escuchamos el audio y lo vemos por VioVioTV. El intenso terremoto de 1960 estalló en el centro del país, donde la población era relativamente escasa. Pero si la falla de Nazca se rompiera un poco hacia el norte, cerca de las ciudades más grandes de Chile, el resultado sería una catástrofe mayor. El gran cataclismo fecha a determinar magnitud 9.5, tipo subducción, factores clave, subsidencia, liquefacción, tsunami. Valparaíso, Chile. El escenario del peor caso de Windeler comienza a 27 kilómetros bajo tierra y 80 kilómetros desde la costa en la zona de colisión de la placa de Nazca y la sudamericana. Un punto de tensión se quiebra y desencadena una reacción en serie. Más de 1.400 kilómetros de la zona de subducción se separan como si fuera una cremallera que se abre. Intensas ondas expansivas sísmicas se deslizan desde la roca abierta. Las ondas primarias se desplazan a una velocidad de 29.000 kilómetros por hora. La llegada de las ondas primarias a Valparaíso se siente como un enorme estampido sónico. Las ventanas y los edificios se estremecen. Algunas de las ondas primarias salen disparadas hacia la atmósfera, emitiendo un rugido espeluznante. Le siguen las ondas secundarias que llevan la mayor parte de la energía del terremoto. Algunas ondas superficiales acuden el suelo de un lado a otro, doblan vías de tren y despedazan estructuras no preparadas para sismos. Los cimientos de los edificios se desestabilizan. Las áreas inestables de los acantilados que rodean Valparaíso se desploman, llevándose con ellos los edificios vulnerables. Abajo en el puerto los sedimentos amplifican la energía sísmica y prolongan la sacudida. La liquefacción rompe las tuberías principales de gas, de agua y las vías de comunicación. Estamos escuchando un documental de National Geographic. Además de las mortíferas ondas sísmicas, el terremoto libera la tensión de la placa sudamericana. Empuja hacia adelante y se comprime. Algunas de las zonas de la costa se sumergen hasta dos metros. Las estructuras mal diseñadas se desploman y la inundación crece desenfrenadamente. Las tuberías rotas de gas pueden provocar incendios. Mientras la ciudad yace paralizada y vulnerable, un peligro mucho más grande está a punto de aparecer. Cuando la placa sudamericana se libera y se eleva, empuja una ola de hasta 900 kilómetros de largo. La gravedad enseguida la atrae hacia abajo, lo que crea una ola colosal, un tsunami. Un lado de la ola avanza a toda prisa hacia la costa de Chile. Le toma solo 10 minutos llegar a Viña del Mar. Golpea la ciudad ya demolida con una pared de agua oceánica de 12 metros de altura que se rompe a medida que se abre paso por la ciudad. Esto trató graficado en una simulación computacional que en su momento produjo bastante, fue bastante llamativa, Agustina. De hecho sí, porque esto precisamente se hace en el año 2010. Convengamos que este es el peor, pero el peor de los escenarios que pudiese ocurrir. Claro. Para nosotros, mira, y fíjate en la última imagen la liberación de energía que hay ahí en ese sentido, da la vuelta completa. Es decir, sale desde Chile, llega a la costa de Estados Unidos y se devuelve a Chile. O sea... Claro, y ahí empieza a expandirse por todo el Pacífico hasta Oceanía. Imagínate. No, no, y después sigue dando la vuelta. Y después sigue rebotando en todos lados. No, sí. Sería una... Imagínate, eso hubiese pasado, o sea, ahí claro, lo llevan a la época actual, a la modernidad, pero imagínate que el terremoto no hubiese sido en Valdivia, hubiese sido un poquito más arriba, se hubiese venido abajo el país. Obviamente ahí se señala que en Valdivia, hacia el sur no vivía tanta gente, no había tanta población. Pero la fuerza que tuvo, yo me acuerdo, mi abuelita me contaba que el mar, o sea, el mar no hay que ver, ella vivía en el campo y la tierra hacía olas, como si fuese agua, hacía esto. Y mi abuelita veía eso y se acuerda porque era como que se volvió agua. La tierra se volvió agua, me contaba de lo fuerte y fue lo terrible que fue. Pero convengamos una vez más. Este es el peor de los casos. Y un terremoto no se puede predecir, por más que se intente, jamás se va a lograr, porque no tiene un comportamiento lineal, es completo y absolutamente aleatorio. Vivimos sobre el cinturón, el anillo de fuego, que va a temblar siempre. Y hay que estar preparado para esto, hay que estar atentos, hay señales. Que haya calor no es sinónimo de que va a temblar. Si los animales se encuentran inquietos, si yo me doy cuenta que mi perro, mi gato, tiene un comportamiento extraño, que no es habitual, ahí tengo que estar un poco más atento porque algo extraño puede ocurrir, porque recordemos que los animales perciben cosas que nosotros no percibimos. Claro, tienen los sentidos mucho más desarrollados. Agustino y Arzún, vamos a seguir comentando este tema y muchos más el otro jueves. Recordémosle a nuestros auditores dónde te pueden ubicar, porque hay, por si tienen alguna duda o quieren proponerte temas, si tú ahí lo atiendes en tu Facebook, ¿no? Sí, en Facebook como Paranormal Austral, en Instagram igual como Paranormal Austral, en YouTube, Paranormal Austral, todas mis redes sociales con el mismo nombre, Paranormal Austral. Muy bien, principalmente, ¿cuál es la que ve más en Instagram? La vamos a poner acá en pantalla, ahí está. Uy, no se me cambió, ahí está, perfecto. Paranormal en bajo Austral. Exactamente. Estimado Agustín, es gusto de tenerte como siempre, siendo parte del trasnoche, te queremos agradecer la presencia y harto ánimo, porque parece harto intensa la actividad académica. No, está terrible. Para los profes, ¿eh? Está terrible el fin de año, pero bueno, ya nada que hacerle, ya estamos en la última, así que a ponerle la guante, ¿no? Y nos vemos el otro jueves, y ojalá que ya no tiemble, ya que hablamos de los terremotos, no tiemble más, porque no te piden los temblores de ti. Sobre todo en el trasnoche. Un abrazo, querido Agustín, que estés muy bien. Totalmente, Gonzalo, que estés bien, chau, chau. Vale, chau, chau. Una de la mañana con 31 minutos, a la vuelta vamos.